FUTBOLEROS, ESTAMOS A 8 DÍAS DEL SORTEO DE LOS BALONES OFICIALES DEL MADRID Y DEL BARSA PARA PARTICIPAR DEBES ESTAR SUSCRITO AL CANAL Y DEJAR UN COMENTARIO EN EL VIDEO Y COMO YA SE ACERCA EL SORTEO, ESTAMOS PENSANDO EN UNO NUEVO PARA TODOS USTEDES POR LO QUE TE VOY A PEDIR ME AYUDES EN UNA ENCUESTA QUE VOY A HACER EN INSTAGRAM EN ESTE MOMENTO HE SUBIDO UNA IMAGEN CON DOS OPCIONES PARA SORTEAR ASI QUE SOLO DEBES IR A NUESTRA CUENTA DE INSTAGRAM QUE TE DEJARE EN LA DESCRIPCIÓN ADEMÁS ESTARÉ ENVIANDO SALUDOS A TODOS LOS QUE NOS SIGAN EN INSTAGRAM ASÍ COMO YA LO HACEN MOSECHO15, GABRIEL ALEXIS, BSQZ, ESDRAS10, CRISTIAN OLIVERA07, LUISÁNGEL2003, NICO DÍAS, BENJA0710, MARCOSJERESPAZ Y JRQUIROS19 FUTBOLEROS, ESTE DÍA MIERCOLES EL REAL MADRID CONSIGUIÓ SU BOLETO A LA FINAL DEL MUNDIAL DE CLUBES DONDE SE MEDIRÁ EL CAMPEÓN DE AMÉRICA, GREMIO DE PORTO ALEGRE, QUIEN ELIMINÓ AL PACHUCA DE MÉXICO LOS MERENGUES CONSIGUIERON UN SUFRIDÍSIMO TRIUNFO ANTI EL ALJASIRA LOS MERENGUES RECIBIRÍAN UN DURO GOLPE, YA QUE EL ALJASIRA EMPEZARÍA INAGURANDO EL MARCADOR AL MINUTO 41 YA EN LA SEGUNDA MITAD, UN NUEVO SUSTO PARA LOS DIRIGIDOS DE ZIDAN EL ALJASIRA MARCABA LA SEGUNDA, PERO POSTERIORMENTE SERÍA ANULADO GRACIAS A LA INTERVENCIÓN DEL VAR POR UN FUERA DE JUEGO CRISTIANO RONALDO FINALMENTE SERÍA EL SALVADOR DEL MADRID, YA QUE PONDRÍA LAS TABLAS EN EL MARCADOR AL MINUTO 53 Y EL GALES GARRETT BAIL AL 81 PUSO EL GOL DE LA VICTORIA QUE LES DA EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL DE CLUBES FUTBOLEROS, ¿SE HAN PREGUNTADO CUÁTO DINERO VA A GANAR EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE CLUBES? PUS LA VERDAD LOS PREMIOS SON MUY INFERIORES EN COMPARACIÓN A LOS 40 MILLONES DE EURO QUE ENTREGA LA UEFA POR QUEDAR CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LA FIFA ES LA ENCARGADA DE REALIZAR ESTE TORNEO Y JUNTA A LOS 6 MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO DONDE REPARTE CERCA DE 24 MILLONES EN PREMIOS ADEMÁS DE ESTO CUBRE CON TODOS LOS GASOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTACIÓN DE CADA PLANTILLA LA FIFA ENTREGA 5 MILLONES DE DÓLARES PARA EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL Y 4 MILLONES PARA EL SUBCAMPEÓN CIFRAS QUE PARA EL REAL MADRID SON BASTANTE BAJAS POR LO QUE NOS QUEDA CLARO QUE ESTE TORNEO SE LO JUEGA MÁS POR EL PRESTIGIO DEL EQUIPO QUE POR EL PROPIO DINERO EN FRANCIA TAMBIÉN HUBO ACCIÓN ESTE DÍA MIERCOLES EL PARIS SON GERMAIN SIN SU MÁXIMA FIGURA NEYMAR JUNIOR ELIMINÓ A ESTRAS BURGOS TRAS IMPONERSE 2 A 4 SALMIERDI, MARÍA, DANNY ALVES Y DRAXLER DIERON LA VICTORIA AL EQUIPO PARISINO QUE AVANZA A LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DE LA LIGA GRIN Y BLAYAK DESCONTARON PARA EL EQUIPO LOCAL EN ITALIA LAS EN MILAN SE CLASIFICÓ A LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DE ITALIA TRAS GOLEAR 3 TANTOS POR CERO AL GELLAS VERONA SUSO, ROMAGNOLI Y CUTRONE DIERON LA VICTORIA AL EQUIPO ROSONERO PERO PESE A LA CLASIFICACIÓN NO TODO FUE FIESTA PARA LOS ROJINEGROS LOS INTEGRANTES DE LA CURVA SUR AFICIONADOS DE LAS EN MILAN DESPLEGARON UNA PANCARTA EN CONTRA DEL PORTERO YANG LUILE DONARUMA PARA RESPONDER A LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE SU AGENTE MINO RAYOLA QUIEN HABÍA PEDIDO ROMPER LA RENOVACIÓN DE CONTRATO CON EL CLUB DE SAN SIRO POR VIOLENCIA MORAL LOS AFICIONADOS LANZARON EL SIGUIENTE MENSAJE DURANTE LA PREVIA DEL PARTIDO VIOLENCIA MORAL? SEIS MILLONES AL AÑO Y EL SUELDO DE UN HERMANO PARÁSITO? LA PACIENCIA SE ACABÓ, LÁRGATE AL JOVEN PORTERO NO LE SENTÓ NADA BIEN EL MENSAJE Y TUVO QUE SER CONSOLADO Y ANIMADO POR SU COMPAÑERO Y CAPITÁN, LEO BONUCI EN LOS VESTUARIOS ANTES DE EMPEZAR EL ENCUENTRO En Inglaterra, el histórico Manchester City de Guardiola sigue imparable Y ya suma 15 victorias consecutivas en la Premier League Nunca nadie en la historia de la Premier había ganado tantas veces de manera consecutiva Doblete de David Silva y goles de Kevin De Bruyne y el Kun Agüero Dieron la victoria a los dirigidos de Guardiola El Manchester United se repone de su derrota en casa este pasado fin de semana ante el City Y suma de a 3 en esta jornada ante el Bournemouth Romelu Lukaku anotó el único gol del encuentro El Tottenham también hace sus deberes en casa Y con goles de Aurier y Song Hyunmin sumó de a 3 en esta jornada ante el Brixton El Liverpool de Coutinho no pasó del empate a 0 ante el Albion Al igual que el Arsenal que empató a 0 en su visita al West Ham El Bayern Munich sigue en la senda del triunfo en la Bundesliga Con este único gol de Robert Lewandowski El equipo bávaro sumó de a 3 ante el Colonia El Paramount Dracos y el Portugal han subió al El Ácadco de Madrid El Ácadco de Madrid En el Ácadco de Madrid El Ácadco de Madrid El Ácadco de Madrid